y buenas a todos chavales que tal como estáis aquí zombie fighter con un nuevo vídeo y bueno pues hoy os traigo un vídeo que creo que va a estar bastante interesante para todos aquellos que subáis a mí bueno el vídeo consiste en cómo conseguir dos armas especiales a la vez es decir que la tengan dos jugadores distintos y estáis jugando en cooperativo y tal que podéis tener los dos jugadores el mismo arma no sé si se puede tres pero dos 100% seguro vale lo que tenemos que hacer muy fácil vale conseguimos las piezas de arma especial no como como siempre no para montarla como si fuéramos uno y lo que tenemos que hacer es que cada uno si somos dos jugadores para conseguir dos armas uno se va a una mesa de construcción y otra otra empieza a montar la uno vale como es en las imágenes la empieza a montar uno y justo cuando acaba de montarla el otro empieza a montarla o sea va a haber un pequeño periodo de tiempo en el que le va a dejar montar es como un medio fallo del juego en el que en teoría no pueden montarla porque ya ha terminado de montarla pero te da un poquito de tiempo y puedes montar otra arma justo cuando acaba de terminar tu otro entonces justo cuando uno termine de montarla el otro va a tener que montar la segunda arma y simplemente para tener los dos a la vez el mismo arma lo que tenéis que hacer es pulsar el cuadrado a la vez os ponéis de acuerdo 1 2 y 3 y lo pulsáis a la vez y tenéis los dos el mismo arma y con eso pues ya podéis ir subiendo ronda más fácilmente y tenéis todos pues los dos el arma esa un vídeo bastante cortito espero que haya gustado pero es bastante interesante así que nada espero que os haya gustado el vídeo dale like favorito y nos vemos en la próxima chavales hasta otra